pillen pues lo que está comiendo mi hija Isabela una sopita de verduras con pollo y chava come diga rico, chava rica, rica y a mi me encanta la verdura a mi me encanta el pollo por eso es que soy tan saludable por eso es que soy una niña super juiciosa venga vamos, vamos eso, muy bien señorita Isabela está muy rica esta sopita mire, eso lleno de pollo lleno de cosas ricas cierto mi hija que pasa, vamos, venga para acá eso mi amorcito divina preciosa, eres una niña muy juiciosita mira esto tan rico mira esto tan rico, va el avioncito y eso, ábrela al avión muy bien señorita Isabela divina te amo Salomé les queremos dar algo cierto mi amor muestra de los pues ay, 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 ay más lejos ahora más lejos miremos a ver ay, qué madre mira a este niño qué ahora más lejos mírala, mírala ay, se cayó entre poquito tenemos a Isabela correteando por toda esta casa oiga, no sé si son todos los bebés o solamente mi bebé Isabela que duerme así con la cola parada ella duerme así más o menos desde los cinco meses ahí ya medio se acomodó pero bueno ustedes vieron al principio lo que yo vi si ustedes tienen alguna explicación para eso comenta en este video vas a coger todos los juguetes que quieras del color azul bueno, azul en tres, dos, uno empieza rápido Salomé, rápido libre soy bien es azul Salomé ay, Dios mío mira eso qué, qué es eso sigue, dale, rápido vas a escoger los juguetes que tú quieras color rojo está más difícil el rojo qué un sombrero de bombero yo soy una portera falta menos de un minuto tienes que correr este este es rojo rápido, mi amor, rápido ese ay, Dios mira sigan viendo mi canal Carlos Feria y esa forma de llamar la atención qué tirando el tetero te vi te vi esa forma de llamar la atención qué papá esas llamar la atención no me gustan tanto venga mami venga mami solita mami solita ay solita mami ay qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó mamá mío qué te amo vamos a hacerle la broma del cuello a mi hija veamos sus reacciones ay, Salo salo ay, me está abriendo el cuello ven ayúdame a moverle un poquito hacia la mano izquierda ven ayúdame amor a la cuenta si te me mueves a la cuenta tres tres dos y ya ay Salo ay Salo ay Salo ay Salo ayúdame Salo que haces Salo ay salo ay que haces salo qué ay no ¡Oh! ¡Está durando a mi feo! ¡Sí!